Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual Salón VIP 1111 Lola Creaciones EM, Postres y Más Chocolates Finacao Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ibero Musical, uno de los tantos episodios de nuestro podcast, ¿vale? Claro que sí, mi nombre es Alberto. Mi nombre es David y pueden seguir nuestras redes sociales que van a ser aquí abajito. Y no es uno de los tantos capítulos, Alberto, nos encontramos en el último capítulo de nuestra primera temporada. Es algo muy especial, por eso estamos vestidos caché de gala, bonito. Y no nos encontramos en el estudio, nos encontramos en el Parque Los Caos porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, claro que sí. El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo montar un evento musical. Estuvimos siguiendo a nuestros amigos de Caffeina Flow y si tú sabes cómo montar un evento musical o no sabes, puedes asesorarte o aprender, por así decirlo. Se hablaron de múltiples cosas que, bueno, las van a ver a continuación. ¡Ruado a video! ¡Suscríbete! 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 Lo primero que hay que hacer es tener definido el tipo de evento que realizarás, la música, los artistas, la producción, los sonidos, y así decir, las entradas y el lugar, que son cosas que no se pueden saltar. Sobre todo el lugar, bueno, no sobre todo, pero sí es un paso muy importante y un paso primordial para ti como artista que, sabes, estás definiendo aún como que tu estilo, tu música, a qué público quieres llegar. Tienes que estar muy pendiente del lugar porque esto va a determinar a qué tipo de público, con valga la redundancia, que creo que ya lo dije otra vez, a qué quieres llegar y a cuál quieres impactar. Sí, bueno, ya teniendo todo eso en claro y ya manejándolo y teniendo todo así por completo, ya puedes tener en mano todo el personal que te va a ayudar a montar dicho evento. Pero bueno, por ahí tenemos unos videos. Tenemos unos videos, ¿no? Tenemos unos videos, pero antes hay que hablarte otras cositas que se... Que también están en los videos. Que también están en los videos, claramente. Sobre el rider técnico, la permisología, transporte, patrocinio. No, son múltiples cosas que se necesitan para poder... Que engloban lo que vendría siendo un evento musical. Así que, ¿para qué vamos a hablar más de esto? Sí, claro que sí que hay que hablar. Estuvimos en la rueda de prensa de Cafeína Flow y bueno, estuvimos notando y hablando con ellos en unas entrevistas que tuvimos. Pero si quieren saber más, quédense ahí. Lo que vamos a pensar en el talento es que aquí nosotros también somos talentos. Somos poetas, somos artistas, somos escritores, somos pensadores. Entonces, yo creo que ese fue el primer camino a conectar con el talento. Entender que partimos desde lo que ellos también sienten. Eso nos hizo entender que al talento nuevo le cuesta ser tomado en cuenta, así sea para una tarima. Entonces, Cafeína Flow es eso, es esa tarima, esa plataforma para que ese talento se dé a proyectar. Ese talento se dé a conocer. Obviamente no estamos solos, estamos acompañados de muchas buenas personas, de muchos conocimientos que hacemos esto posible y que trabajamos día a día, noche y noche, con nuestra tacita de café. Ok, el casting se va a realizar acá en Ajíes, ok, de 1 de la tarde a 7 de la noche, el día 20, día domingo 20 de noviembre del 2022. Ok, vamos a estar acá en la sede de Ajíes, realizando el casting, dándole apertura a esos talentos que se han inscrito y a los talentos que faltan por inscribirse y a los talentos que van a llegar ese día también acá en este espacio. Y el día 27 de noviembre, día domingo también, de 1 de la tarde a 7 de la noche, se va a realizar el festival como tal, que en su segunda edición vamos a estar acá en el espacio de Ajíes, Venezuela. Sean bienvenidos todos, estamos aquí junto a... Jani, mi nombre es Jani Velázquez, o Janely Velázquez también. Bueno, vamos a hacerle ciertas preguntas con respecto a lo que vendría siendo la carrera de manager con aquellos artistas que quieren empezar, qué consejos les puedes dar, o sea, háblanos un poquito con respecto a eso. Bueno, este, con respecto a lo que es la carrera de manager, no, es un poquito, como se dice, amplio, tenemos que tener conocimientos básicos y sobre el tema musical, la industria musical. Mi formación con los artistas que tenemos de SB, nuestros artistas SB, realmente es el manejo de las redes sociales, cómo ellos se desenvuelven en tarima, su desenvolvimiento, la organización como tal de estructura, de cómo ellos se organizan durante un evento musical. Vale, vale, perfecto. O sea, que cuando tú, o sea, tú como manager, tú vas a un evento donde, no sé, ponte tú una cancha de básquet y van a estar X personas cantando, ahí tú te interesas en la persona y tú tipo, ven acá, vamos a hablar, ¿no? Bueno, realmente no hacemos ese tipo de captación como tal, porque nosotros respetamos en cuanto a lo que, si el artista está promocionado con otra casa productora. Lo que nosotros hacemos es casting, que los invitamos este 20 de noviembre, aquí en Ajigues, que vamos a tener un casting y, pues, ellos se acercan, nosotros, este, para hacer la captación, invitamos a todo el talento, lo que es urbano, talento de trap, reggaetón, hasta bailarines también. Hacemos ese tipo de captación, pero en casting, ¿no? Nosotros no abordamos lo que se dice en espacios, sino solo invitamos a la gente que se acerque libremente, que sea una decisión propia de ellos, voluntaria, para que se acerque y, bueno, nos demuestren su talento. Estamos con la señorita María Monterola. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, en el día de hoy me encuentro muy bien, imagínate tú, señorita. Muchas gracias, caballero. Sí, señorita, ¿cómo no? Bueno, me siento muy bien, ya que con esta rueda de prensa que estuvo el café del verso, el café in a flow, comandada por su presidente Paico, Félix González. Claro que sí. Pero ella no solamente es patrocinante, ella también se encarga del tema legal. Y, aparte de ser patrocinante, le voy a hacer una serie de preguntas. En lo que engloba la producción musical, a la hora de ser patrocinante, ¿qué es lo que los patrocinantes buscan para tener ese apoyo, optar por dar el apoyo a aquellos a la hora de llegar a ser patrocinantes? Ok, imagínate tú. Típico Monterola, en las manos de María Monterola, que es patrocinante de café in a flow y café del verso, se encarga de presentar y conservar lo nuestro en la parte típico de Venezuela. Entre eso, sus dulcerías típicas, como ustedes pudieron ver hoy en la rueda de prensa, que se trajo el arroz con coco. Y nosotros, o sea, enfatizamos que se conozca y se preserve lo que es lo típico, la dulcería típica de Venezuela. Y el café del verso y café in a flow en la parte musical. ¿Entiendes? Entonces, creeríamos que prácticamente es un ganar y ganar. Es como un apoyo mutuo, ¿verdad que sí? Este, hablando... Es un ganar y ganar. Sí, exactamente. Pero siempre, es un ganar y ganar, pero en principio y en fin, el país por delante. Conocer lo nuestro y el amor a Venezuela. Claro que sí. Porque tenemos que... Claro, el amor a Venezuela. Este, una de las cosas que típico Montero la tiene y se ve también el café del verso, es la querencia que tenemos en nuestro país. Claro que sí. Bueno, a la hora de los artistas tener una producción, por lo menos, yéndonos un poquito al tema legal. ¿Sabes que también optamos casos que hay artistas que hacen covers, o sea, cantan canciones que pertenecen a otros artistas o otras productoras? En el tema legal, en eso, ¿en qué repercutiría, por así decirlo? ¿Abringó unos problemas o algo parecido? Mira, en el tema legal nosotros somos muy cuidadosos, porque nosotros respetamos toda la auditoría y todo lo que es letra, ¿verdad? Y música de cada personaje o cada artista, bien sea nuestro, o sea, de la parte de fuera que está fuera de Cafeína Flow o de Café del Verso. Y por eso nosotros nos cuidamos mucho. Y cuando tenemos, trabajamos siempre con contrato con otros artistas y siempre es un ganar-ganar. Aquí todos ganamos y todo se respeta y todos respetamos y le damos en sí el valor que merece cada artista y cada talento dentro de Cafeína Flow. Bueno, claro que sí, por lo menos, como ya me aclaraste, siempre es dando a aclarar y respetando la autoría de los demás. Respetando todas las partes legales, tanto como de Cafeína Flow, como del artista, como de Café del Verso y todo lo que implica la parte jurídica. Nosotros en realidad somos muy cuidadosos en eso. ¿Qué tal, gente? Nos encontramos aquí junto a Junior Sumosa. Vamos a hablar de un tema muy importante, como lo vendría siendo la propiedad intelectual, los derechos de autor. Háblanos, no solamente a mí, sino a aquellas personas en casa sobre cómo es esa logística para aquellos que quieren iniciar en la música. Mira, nosotros dentro de Cafeína Flow, la casa productora, el café del verso, manejamos también el tema de lo que es propiedad intelectual y derecho de autor. En cuanto a que cada vez que trabajamos un evento de esto, siempre tratamos de garantizar, tratámonos, garantizar mediante contratos, que todos los involucrados de alguna manera se les reconezcan su derecho, porque todos tienen aquí como un trabajo colaborativo entre la producción, en lo que son el tema del intérprete, las letras, las composiciones, el tema audiovisual, el derecho a la imagen también de la persona que presta su imagen en estos productos audiovisuales. Y todos ellos, como es un trabajo colaborativo, todos tienen un reconocimiento y una remuneración. Entonces nosotros, en mi caso, dentro de lo que es el Cafe del Verso y estas versiones de Cafeína Flow, soy garante de realizar lo que son los contratos. Yo soy abogado y me he especializado en el área audiovisual, sobre todo en lo que es propiedad intelectual, derecho de autor, de garantizar que todas las personas involucradas, tanto los artistas, los talentos audiovisuales, como la parte de producción, vean que se estén garantizando lo que son las remuneraciones y sus derechos, se han reconocido sus derechos. Vale. ¿Cómo hacen esas personas, por ejemplo? Imagina que yo soy artista, estoy empezando en esto como tal y tengo varias canciones escritas. ¿Cómo haría para... que yo sé que las canciones tienen potencial, todo eso, y cómo haría para que... legalizarlas, pues legalizar la letra para que pasa muy comúnmente, más que nada, hoy en día, incluso antes que... El plagio. El plagio, te robó tu canción y eso, ¿cómo se hace en ese caso? Mira, lo primero que todo artista debe conocer que existe el sistema autónomo de propiedad intelectual, que es el ZAPI, que está acá en el centro de Caracas, en la Plaza Caracas. Entonces nosotros, por lo menos los artistas que son nuestros, nosotros nos encargamos, el departamento legal se encarga de hacer todos los trámites del registro de las letras. En caso de las alianzas también, que no son artistas exclusivos, pero que son alianzas, también de alguna manera nuestro departamento jurídico también los asesora, si son letras propias de ellos, bueno, nosotros determinamos, el contrato determinamos, si las letras es de ellos, si la música es de nosotros, entonces en mutuo acuerdo, mediante contrato, nos dirigimos al ZAPI y lo ponemos a derecho. Nosotros estamos totalmente a disposición, nosotros somos muy respetuosos de los derechos de los creadores, contenidos, estamos en contra de, bueno, de apropiarse del intelecto de lo que haya realizado un artista. Y eso va en todas las áreas, lo que es video, foto, audio, con todo ello, y este es un mundo realmente en el que, bueno, que debemos respetarnos, debemos respetar. Y nosotros, desde el Café del Verso, nosotros respetamos lo que son los derechos intelectuales de las personas que trabajan con nosotros en alianzas. Entonces siempre somos respetuosos, siempre lo dejamos mediante contrato, por escrito, para que ambas partes puedan, entonces, ganar, ganar. Entonces ya saben, en casita, activos, tienen que estar bien pendientes con eso, con respecto al tema de los derechos de autor, no vaya a ser que, imagina que escriban una canción brutal y de repente un pana de ustedes, ay, me gustó, y nunca sabes. Y que se hace dinero a costa del trabajo intelectual de tuyo. Entonces, bueno, pendiente con eso. Pendiente con eso, bueno, muchísimas gracias, Junior. Gracias. Y, bueno, algún consejito a aquellas personas que estén iniciando. Bueno, de verdad que, bueno, que sigan creyendo en sus sueños, sigan trabajando en el área donde ustedes se destaquen, sean el mejor. Y siempre, esto sí es un consejo que siempre se hace, siempre traten de dejar todo por escrito, hagan contratos, no hagan cosas por dejarlo, porque ese esfuerzo intelectual debería de retribuirse en un tema económico, pues, porque es el esfuerzo de ustedes, es su trabajo. Y entonces, siempre dejar el consejo de que siempre se ubiquen a un abogado de confianza y, bueno, y dejen todo por escrito. Bueno, ya saben, activos por allí. Muchísimas gracias, Junior. Y, bueno, activos por allí, serio, cuídense del zapping, cuídense, no, cuídense del plagio, ¿ya? Bueno, ahorita estamos en una entrevista con, Paiku González, claro que sí. Pero, bueno, Paiku, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Mira, chévere, me encuentro sumamente agradecido, feliz, entusiasmado por todo el apoyo de parte de la prensa que estuvimos en este día, un día único y maravilloso, ya que nos encontramos lanzando lo que es Cafeina Flow al mercado, que es una plataforma musical para el talento artístico aquí en Caracas, Venezuela. Buenísimo, o sea, de verdad, tu proyecto, el proyecto de esa familia ha estado bastante bueno y bueno, creciendo poco a poco. Te felicito, de verdad, te felicitamos, pero bueno, hablando un poquito más del tema de la producción, sabemos que tú eres el presidente de esa familia como tal, mira, cuéntanos, más o menos, los artistas a la hora de querer hacer su propia producción, tanto los talentos que están emergiendo, ellos solos, que son individuales, cuéntanos qué tienen que hacer en ese instante en el que ellos quieren producir, a la hora de producción, dime, ¿cómo es esa plataforma? ¿Cómo es ese mundo? Bueno, fíjate tú, nosotros tenemos alianza con dos productores, ¿ok? Uno de esos productores, digamos, trabaja la parte urbana y el otro productor es un poco más, digamos, bohemio, pero también comercial. ¿Qué es lo que debe hacer el artista para producir acá? Mira, nosotros tenemos paquetes, ¿ok? Paquetes de acceso fácil por parte del artista. Esos paquetes incluyen muchos beneficios para el artista, pero también tenemos la otra parte, que es la parte del sello discográfico. Los artistas que pertenecen al sello discográfico no pagan, ¿ok? No pagan, llegamos por medio de términos dentro de un acuerdo, a, digamos, un equilibrio de bienestar, de regalías, ¿ok? Mientras que la producción sale netamente por el café del verso. Ahora, los artistas que pertenecen a Cafeína Flow tienen el acceso, el acceso a paquetes accesibles, cosa que si estuviesen, digamos, de manera independiente en la calle, les saldría mucho más caro. ¿Cuánto nos sale una producción musical? Muchísimo. Entonces, en Cafeína Flow no sale eso, sale un poco menos, ¿ok? Sale un poco menos y el resultado es más, porque se le incluye entre un paquete de mercadeo de publicidad que es en sí lo que el artista busca, porque un artista no busca producir una música, porque producir una música es algo estático, pero cuando tú produces la música y cumples una serie de protocolos, ¿ok? destinados para promocionar, para dar a conocer ese trabajo, entonces está haciendo lo correcto. Yo creo que eso es lo que Cafeína Flow y el Café del Verso está dándole al artista, esa oportunidad de promocionar, proyectar, mercadear y rentabilizar su trabajo. Eso es lo que de Cafe del Verso nosotros ofrecemos al talento. Vale, buenísimo. Bastante informativa, por así decirlo, la versión. Pero bueno, allá llevando también un poco, hablamos un poco del rey del técnico. O sea, el rey del técnico son aquellos complementos que los artistas piden, o la forma del transporte, la logística, lo que me estabas diciendo ahorita antes de grabar, pero cuéntame un poquito más a detalle eso. Bueno, el rey del técnico acá para los artistas de Cafeína Flow, bueno, le cubrimos logística, le cubrimos atención, le cubrimos incluso hasta formación, que eso no se incluye normalmente, ¿sabes? entendamos que el rey del técnico está desde el sonido, logística, alojamiento, locación que el artista solicita, ¿no? Para, digamos así, brindar su trabajo al 100%. En Cafeína Flow, bueno, es una plataforma que estamos naciendo, pero al talento nuevo en el mercado, le brindamos no solamente estos paquetes, ¿ok? Sino que también le brindamos a la hora de logística, le brindamos su hidratación, le brindamos sus aperitivos de calidad. ¿Por qué? Porque le respetamos al talento nacional, le brindamos respeto, el respeto que se merece, porque al fin y al cabo ellos son los que sacan nuestra bandera en la frontera y dan la cara por nosotros. Entonces, como buen venezolano, le brindamos esa herramienta de bienestar para ellos. Vale, buenísimo. Disculpen, además de un buen sonido, porque muchas veces nos encontramos que hay espacios donde uno va a cantar y te salen con una corneta y no es por menospreciar, sino que, bueno, quizás son las herramientas que tienen y agradecidos también a esas personas que hacen lo mejor posible desde el espacio que tienen. Pero, Cafeína Flow sí se caracteriza por brindar, bueno, espacios que tengan buenos sonidos, buenos micrófonos, para que los artistas se sientan alegres, ¿sabes? Se sientan bien representados, eso sí nos caracteriza. Claro, porque al tener un buen equipo de trabajo tienes ya más una mejor repercusión, una mejor escucha, de manera más a fondo de llegar. Claro, porque se puede trabajar mejor, por así decirlo. Pero también hablando tanto de la producción, principalmente a la hora de crecer. Si sabes que a la hora de crecer, cada quien, cada vez que uno quiere crecer, todos somos novatos en algún momento. Siempre. ¿Cuáles son para ti esos pasos primordiales? Por lo menos a la hora de crecer o querer enriquecerte, a la hora de querer producir tus temas, tus canciones, o tus vidas en general. Claro, también dejando al lado un poquito el apoyo, porque el apoyo siempre debe estar, por así decirlo. Bueno, ya cuando uno dice, mira, yo quiero ser artista, ser artista, entendamos que ser artista no es una carrera de quien es famoso primero. Entendamos que el ser artista es saber qué tan rentable es mi trabajo, ¿ok? Qué tan rentable está siendo mi trabajo para las personas que me apoyan, empezando por ahí. Entonces, partiendo de ese razonamiento lógico, yo creo que lo primordial debería ser componer la letra. Sin la letra no hay nada. Y ser honestos con nosotros a la hora de producir, entender que, oye, no voy a plagiar a otra persona y si quiero, digamos, incluir parte de esa composición ajena, solicitar las licencias, que eso es de manera sencilla, hay plataformas que lo puedes hacer. Yo creo que, bueno, en el orden, componer, arreglar, registrar y producir, ¿ok? Producir. ¿Y qué hace falta dinero? Bueno, mire, yo le voy a decir algo tan clarito como esto. Si nosotros vamos a esperar tener dinero para todo, nunca vamos a empezar a hacer nada. Lo importante es empezar con lo que se tiene y con las personas que confían en nosotros. Y, vuelvo y repito, Cafeina Flow es una plataforma que cree en el nuevo talento. Por eso estamos aquí haciendo este esfuerzo, dando a conocer esta plataforma y esperando que todo el talento nacional venezolano, nuevo en el mercado, nos conozca y aquí estamos con las puertas abiertas para ellos, hermano. Bueno, claro que sí, bueno, gran familia de Cafeina Flow. Pero bueno, eso ha sido toda la entrevista de hoy con el hermano Paico González y bueno, un placer haberte tenido aquí, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, gracias al equipo de prensa, gracias a Avila TV, gracias a Vibra Musical que la está rompiendo. Me encanta su podcast, ya me suscríbete a su canal, suscríbanse a su canal. Oye, está demasiado bueno ese contenido. Por favor, por favor, suscríbanse. Vale, pero bueno, Paico, un placer haberte tenido aquí. Y bueno, eso fue todo. Claro que sí, no podemos continuar el programa sin antes decir nuestros patrocinadores. La gente que no da el billete, las lucas. Claro, vale. Todo cuesta. Este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Ven, inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Claro que sí, Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular, lo encuentras en Salón VIP 1111. Todas las opciones por el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con lo de la creación tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. ¿Te provoca un postre de vino y de alta calidad? Siempre. Claro que sí, en postres y más lo tiene para ti haciendo tus días dulces y felices. Hablando de dulce y felicidad, finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Claro que sí, así ha llegado todos los patrocinantes de nosotros, vale, claro que sí. Pero sigan viendo el programa, que se vienen cositas. Estamos a la continuación de lo que es el episodio de la producción musical en Venezuela, claro que sí. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime. Bueno, yo estoy bien, gracias. Y bueno, estoy muy contento porque como ya podemos observar, no nos encontramos obviamente en el estudio. Estamos en el rider técnico en donde se necesita, en donde está todo lo que se necesita para que una persona cante, pues una persona haga su presentación. Como pueden observar, tenemos la consola, tenemos los micrófonos, tenemos las cornetas, que de hecho, Alberto, di un dato curioso con respecto a las cornetas, que ¿por qué están mirando hacia el set? No, nada más por decoración. No, mentira. A la hora del cantante presentarse, no es el mismo sonido que ellos escuchan al que nosotros escuchamos, porque eso se necesitan escuchar ellos para poder ver o para poder notar cómo están cantando y para hacerlo lo mejor posible, simplemente. Exactamente. ya que, que esto tiene una explicación, ya que, no sé si se han dado cuenta que ustedes han utilizado sus teléfonos y tipo, un audio, que no se escuchan igual. Exactamente, es tipo, esta es mi voz. Y bueno, esto se debe a que, bueno, como pueden observar, están todavía metiendo cosas porque todavía no está listo. Así que quédense para más para que observen cómo esto evoluciona a lo que vendría siendo la presentación. Sí, para que vean cómo meten cosas. Pero bueno, quédense aquí, vale. Vale. y, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.